Noticias de última hora, familia de Lucha Libre Online, este que te habla José Montesino y en esta edición quiero dialogar con algo que está como pan caliente, se está regando en las redes sociales y es que Wrestling News Sources.com acaba de confirmar que siguen habiendo problemas de COVID dentro de la WWE. No sé si en esta ocasión es un problema o si están tratando de evitar un problema mayor porque sabemos que estamos a solamente días de Day One, primero de enero del 2022, próximo V-Per-View de la WWE. Pues se reporta que la WWE hoy tenía un gran evento live show de las partes del Holiday Tour en el Maison Square Garden. Todo el que sabe del Maison Square Garden sabe que esto significa grandes shows, grandes casas, carteleras interesantes, etcétera, 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 etcétera. Para este show se estaba promocionando que iba a haber una lucha por el campeonato mundial donde Biggie iba a defender su campeonato en una Steel Cage Match contra Rawlings y Owens. Y se reporta que ni Rawlings ni el campeón ni Owens están en el Maison Square Garden. De igual forma, Becky Lynch iba a defender el campeonato femenino contra Bianca en una Steel Cage Match. Tampoco ambas se encuentran allí en el Maison Square Garden. Esto lo reporta PW Insider. Ese factor de que ellos no están ahí lo reporta PWInsider.com. Esto es peligroso, pero la WWE ha activado a Edge. Así que Edge va a estar haciendo acto de presencia en el Maison Square Garden y probablemente tenga un combate. De igual forma, Natalia va a estar activada y va a tener un combate y va a haber acción en el Maison Square Garden. Y una lucha añadida es que Tommaso Ciampa va a defender su campeonato de NXT contra Pete Dunne. Así que estamos viendo cómo estos luchadores veteranos de NXT están siendo utilizados quizás con más frecuencia en estos live shows. Porque vimos cómo Wartel, Tomaso y otros luchadores fueron parte de algunas giras fuera de NXT por el UK. En esta ocasión quizás no es que los están activando de buena forma. Porque muchas personas pueden decir que lo están utilizando de, tú sabes, de taparrotos. Pero oye, Pete Dunne, Tommaso Ciampa, Edge, Natalia, pinta bien, pinta bien. Es una situación muy triste. Sabemos que estamos a días de day one. Así que no sabemos si es que estos luchadores tienen COVID. No sabemos si es que la WWE quiere salvaguardarlos para evitar que hay un brote mayor a solamente días de WWE day one. Así que esto es una noticia de última hora traída a ustedes por Lucha Libre Online. Mi nombre es José Montesinos. Recuerda suscribirte, darle like, darle a la campanita. Porque estas situaciones así como estas ocurren en cualquier momento. Y nosotros estamos 24 a 7 con ustedes.